Para admitirte a la profesión solemne, lo hacemos con parada de ti. El Señor que comenzó en ti su obra, él mismo la lleve a él. Amén. Queridos hermanos, con estima recoletos, queridas hermanos de los primas recoletas de Medina Sidonia, con estima recoletas, unidos a la celebración, queridos formandos, que han venido también desde Madrid, desde las Rozas, queridos jóvenes de Gastar, que creo que hay distribuidos, las juventudes de Agustino Recoletas, queridos miembros de la fraternidad celular Agustino Recoleta, que también hay unos cuantos, y queridos ciclareños todos, de la banda y de la pata. Hoy, que supone que también y sobre todo nos queremos a nosotros, con el instinto de conservación y de supervivencia, que queremos lo mejor, que no nos conformamos con cualquier cosa, que buscamos la felicidad. De esa misma manera, con ese mismo interés, ama a tu prójimo al que tienes que tener. Y aún podríamos añadir un tercer mandamiento, una tercera variante de este mandamiento único de amar. Y es el que Jesús dice en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Amaos unos a otros como yo, o sea, eso hoy para ti, Marcos, tiene que marcar el listón, el nivel, el objetivo final al que tienes que apuntar. No te compares con los demás, si amas más que otros, si eres mejor que otros, te das y te entregas más que otros. Tu modelo, tu espejo, tu punto de referencia es Jesús y su amor. Y sabemos que los ha amado hasta el final, hasta el extremo, hasta dar la vida con nosotros. No porque no le guste, como a todos, tener cosas, tener más y tener dinero y poder hacer muchísimas cosas, sino porque sabe que eso no le va a dar felicidad. Sabe que va a ser más feliz en cuanto menos necesite. Y que el voto de pobreza le da la capacidad de crecer en disponibilidad, en madurez. Lo va a hacer entender que lo importante es no tener asilo ni aficionado el ánimo, como dice yo, esta forma de vivir a las cosas materiales. Y tener libertad para saber presidir, saber renunciar, saber decir no a tantas cosas que no son, que no nos van a hacer falta para ser más felices. Y se va a comprometer delante del Señor con el voto que hoy tiene. Quizá es más difícil hoy para nosotros. ¿Cómo presumimos de que somos libres, que queremos vivir nuestra libertad, que queremos hacer lo que nos da la gana, ir a lo que nos da la gana, y que nadie decide a nuestra vida lo que tenemos que hacer? Solo nosotros. Marcos quiere ofrecer lo mejor que tenemos, esa capacidad para la libertad, a Dios, para que haga con él lo que quiere. Para que, como María, diga aquí está tu esclava, tu esclavo, tu siervo, hagas el mismo con un padre. Quiero hacer tu voluntad, quiero invitar a tu hijo, obediente hasta la muerte y con el que te da. Y nace después, la recolección agustiniana, en el año 1588, después del capítulo de Toledo, con una reforma de la orden de Agustinos. Y estamos viviendo ahora, en un momento en que Marcos va a decir sí a Dios en la orden de Agustino de Goletos, estamos viviendo un tiempo de muchos cambios, de mucha renovación, de querer buscar cuál es nuestro grupo hoy, el consumo del vino. Estamos viviendo un poema que llamamos de revitalización, donde vemos que la sociedad ha cambiado, que la iglesia ha cambiado, y que los judiciosos tenemos que vivir de otra manera, sin perder nada de lo esencial, pero sí buscando nuevas formas que sean significativas para el mundo de hoy, y que ayuden a evangelizar el mundo de hoy, como en otros siglos, o en otras prácticas, para los dos días. Ahí quiere Marcos comprometer su vida, en una comunidad de hermanos. Porque Marcos no hace este año, no es para irse a una cueva, vivir como un hermitán en el sol, para vivir en solitario, no, la quiere vivir en familia, en comunidad de hermanos. Querido hermano Marcos, ya que por el autismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la procesión solemne? Sí, quiero. ¿Quieres con la gracia de Dios observar siempre la castidad del cielo, la obediencia y la pobreza, la invitación de Jesucristo y de su madre en la Virgen? Sí, quiero. ¿Quieres esforzarte con firmeza y constancia para alcanzar la caridad para con Dios y el prójimo, siguiendo fielmente el Evangelio y observando la reina de San Agustín y las constituciones de nuestra orden? Sí, quiero. ¿Quieres al ejemplo de Cristo amar evangélicamente a tus padres y familiares y de acuerdo al espíritu agostiniano consagrarte en entrega completa al servicio de Dios y de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres vivir unánime y concorde en el mismo espíritu, siendo con vosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios? Sí, quiero. ¿Quieres bajo el impulso del Espíritu Santo gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios? Sí, quiero. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término hasta el día de Cristo Jesús. Amén. 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 los chicos, porque somos 1.37 millones de chicos.